¿Cómo hacer un empacado al vacío casero por VanCamps? Este truco te ayudará a empacar carnes y otros ingredientes casi al vacío. Empaca el ingrediente en una bolsa. Sumérgelo, dejando la boca de la bolsa por fuera en un recipiente con agua. Esto creará presión para sacar el aire. Sella la boca de la bolsa y listo.